Oye Genio, yo no le creo, es un día Es mejor estar solo, que mal acompañado Llego de mi yo te quiero La soledad no es tan mala, mala na No te confundas que tu no me amas Ya deja de llorar, que tu por mi ya no sientes nada La soledad no es tan mala, mala na No te confundas que tu no me amas Ya deja de llorar, que tu por mi ya no sientes nada Nada, no sientes nada Nada, no quiero nada Ya tu no te contradiga, sabemos que todo es mentira Lo que no dice la verdad Y de frente tu me miras Ya hay sueltad Todo lo que tu sabes Que así no se puede Que así no se vale La soledad no es tan mala, mala na No te confundas que tu no me amas Ya deja de llorar, que tu por mi ya no sientes nada Nada, no sientes nada Nada, no sientes nada Nada, no quiero nada Nada, no sientes nada Es mejor estar solo, que mal acompañado Lejos de mi, yo te quiero Vete de mi la y suelta Todo lo que tu sabes Que así no se puede Que así no se vale La soledad no es tan mala, mala na No te confundas que tu no me amas Ya deja de llorar, que tu por mi ya no sientes nada La soledad no es tan mala, mala na No te confundas que tu no me amas Ya deja de llorar, que tu por mi ya no sientes nada ¡Suscríbete!